Buenos días chicos, vamos a dar inicio a un día más, finalizando nuestra semana de aprendizaje, no sin antes encomendarnos a nuestro Padre Celestial y poniendo todo en las manos de Él. Vamos a iniciar nuestra oración de la mañana, para lo cual le pido por favor que tenga la mejor aptitud para poder realizar esta oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendar nuestro día a las manos de nuestro Padre Celestial y vamos a realizarlo por las siguientes intenciones. Jesús, por favor. Por las semanas dominicas, Hijo de Nuestra Señora Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas en su congregación, y les regale salud y fortaleza, para seguir sirviendo a Dios por todas las familias, para sobrellevar con fortaleza las crisis sanitarias, social y económicas, y que a nadie le falte un ser para vivir, para que pronto termine la pandemia de coronavirus y el mundo recupera salud y el bienestar. Por todas estas intenciones y por aquellas que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, te pedimos y te oramos a ti. Vamos a iniciar también con esta oración, poniendo nuestro día en las manos, para lo cual le pido, pues que cierre un momento su ojo y pida por todo aquello que usted quiere, por aquello que desea, por esas bendiciones que quiere que lleguen a su familia, por agradecerle a Dios por cada uno de los detalles que tiene con nosotros. Le pedimos entonces que incline su cabeza mientras realizamos esta oración. Inclina su cabecita, cierra sus ojitos y pida y agradezca a Dios por todo lo que tiene que agradecer. Señor, me presento ante ti en este nuevo día para darte las gracias por cada una de tus maravillosas bondades, para darte las gracias porque me regala, Señor, un día más de vida, para decirte que te amo y que sin tu presencia en mi vida no podría continuar. Gracias porque eres tú el que me guía, el que me cuida, el que me protege por todas las cosas que me das a diario, que me regalas, por la salud de mi familia, por la salud de todas las personas del mundo, porque seas tú el que siga tomando el control ante esta pandemia y ante cualquier adversidad. Por favor, Señor, bendíceme y guíame siempre por el camino de la verdad. Guía cada uno de mis pasos, guía a mis familiares, guía a mis padres y dale lo necesario, Señor, para continuar día a día y para que sean ellos los que también me guíen. Señor, conviértete en mi guía de cada uno de mis pasos y que me acompañes a cualquier parte que vaya a mí. Muy bien, el día de hoy la Madre Sarita nos trae otro mensaje más y nos dice, o vamos a descubrir sobre el llamado, sobre su vocación que descubre ella mediante el llamado que Dios le hizo a ella. ¿Cómo hizo ese llamado? ¿Qué fue lo que hizo ella? Dios quien llama y el hombre quien responde. Ven, te llamo a ti, te necesito, le decía él. La llamada. ¿Cómo fue la llamada que Dios le hizo a la Madre Sarita? Es iniciativa gratuita y amorosa de Dios que en un proceso dinámico se dirige a todos los hombres. Él da a cada uno de ellos en diferentes situaciones. En su situación histórica, una vocación única e irrepetible para desarrollar al máximo sus potencialidades y ser una criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo doy una respuesta o cómo doy una respuesta a ella? Una respuesta es la disponibilidad de la persona ante Dios que lo llame, comprometiéndose toda la persona en el seguimiento a Jesús. Es personal, libre, consciente, responsable y dinámica. Parte de una profunda inspiración de fe. ¿Expresamos esta realidad de manera global con el término de una opción? La respuesta será en el cumplimiento de la misión recibida, en sus condiciones históricas y concretas. Una llamada es cuando usted siente que ha sido mencionado, que usted siente, como la palabra mismo dice ese, llamado a realizar algo más, a servir. Y su respuesta es la reacción que usted vaya a tomar. De pronto algunos quizás pueden ignorar ese llamado y no hagan nada. En cambio otros sí procedan a realizar esa acción la cual se le está solicitando, la cual Dios le está pidiendo. De pronto le pide mediante ese momento realizar una obra de caridad, ayudar a una persona que lo necesite. Y si usted responde a eso, ¿verdad? Esa reacción, a ese impulso, a ese llamado, usted estará respondiendo al llamado que le hizo Dios en ese momento. Sarita descubre la llamada de Dios siendo favorecida con gracias especiales por parte de la Divina Providencia. Aspira a alcanzar sus ideales, quiere ingresar a una vida religiosa. Las misiones ejercen sobre ella una poderosa atracción. Este pensamiento es para un tema de varias reflexiones. ¿Cómo quisiera ser solo espíritu y traspasar la distancia inmensa del mundo y darte a conocer del modo en que llevo grabado mi alma? Por fin llega el día tan esperado. Comienza para ella una verdadera aventura en búsqueda de la relación de sus sueños, soportando las contrariedades por parte de la familia. Comienza esta hazaña maravillosa en la que pretende dar respuestas a la llamada de Dios y a sí mismo. Por tal motivo, ingresa a tres congregaciones religiosas, pero por motivo de enfermedad no pudo seguir en ellas. Dios la tenía para un ideal más alto, y fue el de ser la fundadora de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. De aquí que nuestra madre, Sarita, es una de las patronas de la institución, ya que fue aquella que inició, fue aquella que fundó esta congregación mediante ese llamado que ella sentía, de igual manera invitaba a los demás a seguir esos llamados, y por eso creó esta acción, creó esta fundación para poder seguir brindando esa ayuda y seguir impartiendo eso que ella sentía. Ella decía, soy mujer cristiana, llamada por especial vocación divina a servir, perdón, a vivir la fraternidad universal. Y así como la madre Sarita, seguiré insistiendo y diciéndole que estamos llamados a servirle a él, a servir a Dios, a escuchar ese llamado que se puede realizar desde nuestro punto, desde nuestra edad, para poder seguir fundamentando en ellos ese amor, ese carisma, esa compasión ante los demás, y poner en práctica, pues el llamado que nosotros sentamos. Vamos a consagrar nuestro día, nuestra Madre Santísima, diciendo fuerte, Sagrada María, vuestra esclavitud. con nuestra licencia, pasar a este día, no permitan, Madre Mía, por el amor de la concesión, que hay pecado mortal, ni muera sin confesión, no podemos, no podemos, Madre Mía, nuestra bendición, que ha recibido, el Padre, el Hijo, el Hijo, amén, amén. Amén. Muy bien chicos, gracias por realizar la oración de la mañana de manera concentrada, de manera respetuosa. Vamos a pasar a nuestra asistencia del día de hoy. Y luego nos vamos a realizar nuestra retroalimentación de los conocimientos en el plan Héctor, ¿verdad? Entonces me voy con mi asistencia del día de hoy. ¿De la torre? ¿Ayer no estuvo a la última hora, Elisa? ¿O sí estuvo? Pues sí estuvo a mí. Cuando tomó asistencia entonces no estaba, porque aquí tiene falta. Ok, Álvarez. 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 Nombro dos veces, si no están les pongo falta. Álvarez. Sí, ok. Pero si no me contesta entonces no puedo ponerle nada. Arellano. Presente. Aspiazú. Aspiazú. Buena, se mueve, la colorada, son luna, y nadie se recorra la mesa. ¿Qué pasa? Mi, se ve que tome aspiazú, mamá, conectado con el audio. Mi, ¿qué pasó? Tiene audio. Estoy tomando asistencia, Armando, y te iba a poner falta. Presente. Despierta, hijo, despierta, ya me nació. Aspiazú, nada. Vallas. Presente. Terres. Presente. Fiales. Ya. Fiales. Presente, Miss. De la torre. Presente, Miss. Gómez. Presente, Miss. No veo nada, Elisa, veo una luz. Herrera, Aarón. Herrera, José. Presente, Miss. Y presente, Profes, que no tenía habilitado el audio. Herrera, José. Presente, Miss. Lucio, Martínez. Presente, Miss. Presente, Martínez. Medina. Presente, Miss. Medina. Monroy. Presente. Moreira. Presente, Miss. Mosquera. Presente, Miss. Ojediz. Presente. Pereira. Saca. Pizarro. Presente. Ramírez. Quito y Saca. Pasante. Ramírez. Presente. Rodríguez Jesús. Rodríguez, Dante. Tiro. Mi Rodríguez es presente. Ok. Desmío, Tiro. Soledo. Mi Rodríguez es presente. Presente. Ok, Jesús. Villa Marillanes. Presente. Presente, Miss. Michael Yanez. Ok, estamos listos. Entonces solo nos falta uno. Muy bien. Vamos a trabajar. Muy bien, chicos. Vamos a recordar algunos temas de lo que hemos visto durante todo el parcial en plan lector, ¿verdad? Entonces vamos a ir respondiendo a un banco de preguntas de retroalimentación de conocimientos, ¿ok? No, no son los temarios de estos. Ya, aquí arribita tenemos... Plan lector. Sí, plan lector. Aquí arribita... ¿Puedo...? Mi pensamiento es plan lector. Ok. Continuemos. Vamos a recordar los temas que hemos visto en plan lector. Uno de los temas que hemos visto y fundamental dentro del plan lector es lo que es una lectura comprensiva. Pregunto yo, no en base a lo que esté aquí, ¿qué es una lectura comprensiva, Jimmy? Es una lectura que se puede comprender lo que dice. Ya, una lectura que se puede comprender con facilidad. Es la que nos ayuda a como entender algo. Ya, es aquella que me da la agilidad para comprender, ¿verdad? Para comprender, para analizar. Yo puedo obtener eso mediante una lectura comprensiva. Muy bien. ¿Qué es una lectura comprensiva para... Para... A ver, Michael. Una lectura comprensiva es la que nos ayuda a que podamos leerla bien. Si no la leemos bien, la tenemos que repetir veces y veces hasta que la llegamos bien. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. La lectura comprensiva es aquella que me da esas técnicas, esos métodos de que con una lectura, con una leída, yo ya entienda todito y no tener que estar volviendo a leer y a leer y a leer. Correcto. Muy bien. Sí, Jimmy, porque de una me entienden. Muy bien. Bien, vamos a ver, entonces, ¿qué alternativas tendríamos aquí para identificar? Una lectura comprensiva es aquella que nos ayuda a asimilar conceptos e ideas de manera sencilla, pensar que tenemos conocimiento de uno o varios conocimientos, buscar las ideas secundarias de una lectura o seleccionar un sitio como ambiente tranquilo para lograr... Para lograr concentrar... Para lograr concentrar... Para lograr concentrarse, ¿verdad? ¿Cuál sería, entonces, mi respuesta aquí que más se asemeja? La A. Muy bien, ¿verdad? Es aquella que nos ayuda a asimilar conceptos e ideas de manera sencilla, ¿verdad? Estábamos diciendo que la lectura comprensiva es que a la primera que yo lea lo entienda de manera eficaz. Bien, feliz un ratito. Me voy a otorgar un ratito. Ok. Gracias. ¿Y qué pasó? No, no escucho nadie. A mí se le fue al internet. ¿Qué no escucharon lo que dijo aquí? Un ratito. Dije que les iba a otorgar el ratito. Me dijeron, mija, espérese un ratito y les estoy otorgando el ratito. Aquí estoy. Ok, me va a ayudar Aarón con la lectura de la segunda. Vamos, Aarón, lea la segunda. Relaciones con el niño en la estructura del poema. Muy bien, primero recordemos, ¿qué es un poema? Es una... es un... es un escrito. Es un escrito que... Es un escrito que... Es un conjunto de versos. Estoy escuchando a Matías. Es un escrito. ¿Qué más, Matías? Es un escrito que... Que representa sentimientos. Lo que queremos decirles a las personas. Palabras. El poema es una composición literaria. Es una semejanza de sonido. Es una artística de la belleza por medio de las palabras. Muy bien, es correcto. Es un... es un escrito literario. Es un... también estaba conformada por párrafos, estrofas. Es un relato, ¿verdad? En versos. Y estos versos, ¿qué tienen que tener? Para que este poema tenga mayor sentido, mayor sentimiento. Rimas. Rimas. Rimas, muy bien. Rimas. Esas rimas se convierten en... Rimas, muy bien. Esas rimas se convierten en una estrofa. Esas estrofas se convierten en un... Verso. Poema. Poema. Muy bien. Poema. No, 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 a ver, es así, muy bien, todavía faltaría ver eso. Las rimas se convierten en un verso. El unión de los versos se convierte en una... Estrofa. En una estrofa. Estrofa. La unión de esas estrofas se convierte en un... Poema. Poema. Poema, muy bien. Ahora sí vamos a ver y vamos entonces a relacionar, perdón, las definiciones que tenemos. Mía, se la escucha bajito. Yo sí te escucho bien y escucho... Y no, perdón, y veo que estás de cabeza. Así que mira la cámara. Mira la cámara a mí. Ok, veamos, continuemos chicos. Tenemos, entonces, tengo definiciones de verso, tengo rima, poemas y las clases de. Es un conjunto de versos. ¿Qué era un conjunto de versos? Era la rima. Ah, no, 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 la estrofa, la estrofa. Ya, la estrofa. Una rima. La rima es... Una rima con sonido. La semejanza de sonido. Ya, es la semejanza de sonido. Un poema. Es toda una composición poética. Ya, es una composición poética. Y las clases de rima son... Rima consonante. Rima sonante, rima sonante, rima sonante. Rima sonante, rima sonante. Rima sonante, rima sonante, rima sonante. Rima sonante de manera paralela, ¿verdad? Muy bien. Únalo así, de manera paralela. Y yo pensaba que sería equivocado con una otra vez. No. Ok. Recordemos que, como decía el otro día, John, estos son nomás retroalimentaciones. Usted tiene que estudiarse la definición de estrofa, la definición de rima, porque de pronto yo en el examen le pongo rima es. ¿Y usted qué tiene que poner? ¿Qué es la rima? Es una semejanza de sonido. Poema es toda composición poética. O por ejemplo, yo le pongo... ¿Quién le pongo a preguntar? ¿Usted sabe cómo somos nosotros estos niños que van a sacar el cuaderno y van a copiarme? No, yo no creo eso. ¿Por qué hay aquí en su piel? No, porque la mía. Yo conozco que tengo niños muy respetuosos, muy responsables, muy educados y muy sinceros. Que si alguno quiere hacer eso, eso se llama ser deshonesto. Y no está siendo deshonesto conmigo, está siendo deshonesto desde el principio con usted mismo, porque no está siendo sincero en lo que ha aprendido. Segundo, está siendo deshonesto con Dios. Tercero, está siendo deshonesto con su padre. Y cuarto, está siendo deshonesto ahí recién quizás conmigo. Porque para eso usted se ha preparado durante todo este tiempo. Y recordemos que una evaluación, un examen, no es para ver si usted no sabe dejarlo. No, una evaluación es para ver qué usted ha captado. Y aquello que no ha captado, la MIS pueda ayudarle en otro momento y seguirlo reforzando. Y seguirlo alimentando para que así usted en un futuro diga, ah, sí, yo me acuerdo que yo aprendí esto. Y lo volvimos a ver, y lo volvíamos a ver, y lo volvíamos a ver, y a seguir aprendiendo. Para eso es la finalidad de una evaluación. No es para cuestionar si lo hizo, no lo hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal. Y luego, luego continuamos con las preguntas, Mati. Continuamos, tenemos un tercer recuerdo. Y dice, escoge los literales que corresponden a la respuesta correcta a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los pasos para definir un tema de indagación? ¿Qué era un tema de indagación? Michael, ¿qué era un tema de indagación? ¿A qué nos referimos con un tema de indagación? Un tema de indagación es como la forma de buscar. De buscar, no es que nosotros vamos a buscar, porque ya nos sale en la primera búsqueda. Ajá, muy bien, de cierto tema, ¿verdad? Y reflexionar. Muy bien. Michael, entonces, si decimos que en un tema de indagación tenemos que definir cuáles serían los pasos aquí, ¿puede ser que el paso sea reconocer el accidente del problema, definir el problema de la información, definir el camino del problema, buscar y evaluar la información? ¿Cuáles serían los pasos? Mi, 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 es la B y la... La B. Mi, la D, la D, la D. Y la D. La D. La D. La D. Es la A. Es la A. La D. Es la D. Si yo voy a buscar, vamos a ver, chicos, aclaremos el punto. Si yo voy a buscar, ¿verdad?, una información, si yo voy a buscar una información, ¿cómo va a decirme aquí reconocer el accidente del problema? Yo tengo primero que definir cuál es el problema de la información, qué es lo que voy a buscar, qué es lo que voy a analizar, ¿verdad? Luego, cuando ya defina qué voy a hacer, ahí sí defino, perdón, empiezo a buscar, a indagar, a analizar una página, otra página, un libro, otro libro, un medio, otro medio, y voy a ir buscando y evaluando si esto me corresponde o esto no me corresponde. Si esto pertenece o si esto no pertenece. Entonces, mi respuesta sería, ¿cuál sería mi respuesta? La D, la D. No, no, no. Quiero la respuesta, yo no quiero letras. ¿Cuál sería la respuesta? Definir el problema de la información, definir el problema. Muy bien, definir el problema de la información. Definir el problema de la información. Buscar y... Muy bien, luego, buscar la información, evaluar la información. Buscar y evaluar la información. A los que están trabajando en Word, hágalo igual como lo estoy realizando. Y si ya buscamos y ya evaluamos la información, ahora sí, ¿qué debo de sacar? Definir el camino del problema. El camino del problema. No, ya no. Definir el problema. Ya no, pues ya, mire, ya definí el problema, es decir, ya sé cuál es. Ya busqué y estoy evaluando el material que tengo. Conocer el accidente del problema. Conocer el problema. No, ya no está ahí, ya no lo busquen las opciones que teníamos, ya no está ahí. Analicemos nosotros. Si yo ya busqué, perdón, si yo ya definí mi problema. Aplicar la información. Si yo ya busqué y evalué la información, ahora voy a sacar mi... Matías, pide la palabra, Matías, pide la palabra. Voy a sacar mi... Resumen. Mi resumen, mi análisis, mi conclusión, ¿verdad? Entonces le ponemos análisis y conclusión de la indagación. De lo que yo entiendo o de lo que busqué. Ajá, muy bien. De lo que yo comprendí, de toda la información que busqué. Perfecto, muy bien. No, mire. Número cuatro. Seleccione dos frases emblemáticas de la madre Teresa de Calcuta. En su momento nosotros vimos personas emblemáticas, ¿verdad? ¿De quién nomás hemos visto? Hemos visto de Simón Bolívar. También la información cristiana nos enseñó, Marta. Miren. 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 He visto que me cierren una puerta. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Eso es así. Ya, vamos a ver otra. La sabiduría viene de la experiencia. La experiencia es a menudo el resultado de la falta de sabiduría. No, si nos alejamos de Dios, ¿quién nos garantiza que un día un poder humano nos reivindique de nuevo el derecho de decidir qué vida humana vale y cuál no vale? Es así, mis. La A y la C. La A y la C. Un ratito. Pero Matías, deja que nos termine de leer. Para que la oración sea realmente fructuosa, ha de brotar del corazón y de ser capaz de tomar el corazón de Dios. Perdón, y de ser capaz de tocar el corazón de Dios. La A y la D. La A y la D. La A y la C. La C. La A y la C. La A y la C. Ya, una me dice que son dos frases. Una es la A. Estamos en todo bien. ¿Cuál sería la otra para Matías? La C. La C. ¿Cuál sería la otra para Michael? La D. ¿Cuál sería la otra para Jessly? La C. La C. ¿Cuál sería, Brisa, para ti la otra opción? La D. La A, la A. Ya está la A. ¿La otra? La D. La D. Samantha, ¿cuál crees tú? La C o la D. Si nos alejamos de Dios, ¿quién nos garantiza que un día, que en un día un poder humano nos recibe de nuevo el derecho a recibir, que decidir qué vida humana vale y cuál no vale? La C. Y para que la oración sea realmente fructuosa, ha de brotar de corazón y debe ser capaz de tocar el corazón de Dios. La D. A ver, vamos a ver, vamos a unir lo que usted ha visto con la Miss Diana y lo que hemos visto en plan lector. La madre Teresa de Calcuta, ¿qué era o por qué se caracterizaba a ellos? ¿Ese micrófono? Yo, Michael. 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 Mi, ella se caracterizaba porque desde muy pequeña ella siguió a Dios. Y se volvió una vez más por un catequista, que él siempre decía que su alma era pura. Ya. Y siempre cuando venía tenía un buen corazón. Ya. Y ella, y ella siempre estuvo al servicio de los demás, ¿no? Entregado a ayudar a todo aquel que lo necesitaba. Estuvo, pues abandonó y dejó muchas cosas de ella para poder ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto o no? Bueno, ¿cuál cree usted entonces que sería la otra opción de, de que ella nos plantearía? La D. La C. ¿Qué es la C? La C. La D. La C. La D. La D, la D, la D. La C. Se puso algo. Sí, la pantalla se puso negra. Se está poniendo negra la pantalla. La D, la D. Vamos a ver. La D. La D se puso negra. Ya, un ratito. Se puso negra, mira, la pantalla. Voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy a cambiar la experiencia un ratito. ¿Se pasó algo aquí? Ya. ¿Cómo me dijo? ¿Cuál sería? No, a mí, la mitad. La D, la D. La D. La D. La D. La D. La D. Muy bien. Yo también creo que es la D. Ya que ella era una persona muy aferrada a Dios. Siempre evangelizaba con la práctica. Tú dices, la D. Y siempre evangelizaba y mantuvo muchos días de oración por aquellas personas que no tenía. Y era capaz de dejar todo lo que ella tenía por darse a los demás. Muy bien. Continuamos. Esa es la A y la B. Ay, no. Por no creerme. Sí, le dije. La A y la D. Yo no me recuerdo. Vamos a ver. Relaciones con línea a los siguientes enunciados según sus características. En su momento nosotros realizamos una lectura sobre lo que eran las Islas Galápagos, ¿verdad? Sus inicios. ¿Qué definiamos sobre ellas? ¿Qué informábamos sobre ellas? Vamos a ver. ¿Quién descubrió la Isla Galápagos? La apagó. Voy a hacerlo de manera alternada, ¿ok? Por favor, estábamos bien con Dante, estaba bien con Jessly, y ya no los veo, por favor. Dante, estaba muy bien trabajando. Muy bien, la segunda, por favor. Mi, tuve la pregunta cuatro, mi, mi, mil quinientos treinta y cinco. Brisa, silencio en los micrófonos, acabo de decir que yo voy a nombrar con quiénes voy a trabajar en ese momento, ¿ok? Muy bien, voy a ver. Brisa, ¿cómo se bautizó el archipiélago? En el mil quinientos treinta y cinco. No, no, no. ¿Cómo? Ah, no, perdón, perdón, leyendas, leyendas, como leyendas. Como la leyenda, muy bien. Christopher, Christopher, ¿en qué año? Mil quinientos treinta y cinco. Muy bien, en mil quinientos treinta y cinco. Dice, digamos que estaba más fácil. Herrera, Herrera, Herrera José. ¿Quiénes visitaron después la isla Galápagos? Visitaron a Mateo Montellos.